Me está llamando un vellaco, que me diga dónde y cuándo Que me meta todo en cuatro, no se va sin terminar Te estoy llamando hace rato, te quiero ponerte en cuasso Yo sé que tú quieres un vato, que le te cortes vellaco, na' ma' Prati poteo, candy parreo, ese vellaco chileno deseo Lo que tú digas chacal yo te creo, esos patuajes del cuello te leo Tipa como polipacket, ven papi, papi, quiero que tú me toques Si tú me llamas al suelo quiero que me choques Tú ya sabes que en la calle soy rena del bloque Se sabe que soy la dura, traigo perra a la cintura La brindad de la censura, que me falta la cordura Pa' mí tú sí una hermosura, a tu novio le pongo dura Conmigo nada segura, trátame como basura Exótica me pongo bien bellaca, soy tu mami rica, dulce pero bien maníaca Haciendo el Jordan Fly, en la cama quiero traca Papi yo te dejo que me ponga cuatro patas Llamando a un bellaco, que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro, no se va sin terminar Te estoy llamando hace rato, te quiero ponerte en cuatro Yo sé que tú que eres un vato, que le te cortes bellaco A ella le gustan chacales que anden con los metales La morra a todas le copian pero a ninguna le sale Con la baby ni no sale, pa' que no se me compare En Jordan son todos los pedales, ta'y terrible rica Bastardada y la concha de tu mare, te gustan mi poesía Es a toda esta noche va a germir, bendiciones para el doctor que te hizo la cirugía Tu pollo lo voy a poner a comerme comía Yo te voy a shingar por ley, contando plata de antes los 16 No hay trade, te voy a hacer tu milkshake Te lo voy a meter tan fuerte que me vas a gritar No mames, wey Mi morrita, ta' bonita, ese corte fresita Me excita, exquisita, ta' y ta' riga Te enamoro la primera cita Mi morrita, ta' bonita, ese corte fresita Me excita, exquisita, ta' y ta' riga Te enamoro la primera cita Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuatro Yo sé que tú quieres un vato Que le te cortes bellaco Me está llamando un bellaco Que me dicta dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? Yerimoa La que te, los chilenos por detrás La que te, los chilenos por detrás